Siempre que vamos al súper se nos antojan las salchichas, ¿verdad que sí? Salchichas que tienen conservantes, preservantes, mineralizantes y todo lo demás. Sin embargo, las podemos hacer en casa. Una vez hechas, las salchichas tienen muy buena vida. Las podemos utilizar efectivamente para los desayunos, para la colación en el colegio, para la escuela de los chicos, para llevarlas al trabajo, para una reunión con amigos, la podemos usar en lo que nos guste. Eso es lo que vamos a hacer. Unas sabrosas salchichas y aceite.